...que se encuentra dentro del régimen de incorporación fiscal a una muy buena reacción. Tenemos ya más de 2.2 millones de declaraciones, siendo que la aplicación para declarar se puso en marcha el 30 de junio. Tenemos más de un millón de contribuyentes declarando. Tenemos ya 4 mil millones de pesos declarados de impuestos sobre la renta, con una reducción del 100%. Tenemos casi 400 millones de IVA pagado. Tenemos poco más de 2 millones de pesos del IEPS pagado. Yo creo que los números ahí están, siendo que muchos de ellos no habían presentado declaraciones anteriormente, no habían facturado anteriormente y hoy están usando un sistema, están declarando y están facturando. Va el régimen de incorporación fiscal siendo muy alentador los datos de los pequeños contribuyentes que antes tenían el régimen de pequeño contribuyente. La autoridad está siendo sensible en la gradualidad que la ley le está ofreciendo. Estamos siendo sensibles, estamos persuadiendo y convenciendo a quien está en ese régimen de que pueda migrar a la formalidad y pueda tener los beneficios de esa formalidad.